Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Felipe de Edimburgo y su vida. La niña Alicia era una verdadera princesa, hija del príncipe Luis de Battenberg y de la princesa Victoria de Gese, que a su vez era hija de la princesa Alicia del Reino Unido, que era la segunda hija de la reina Victoria. Cuando la niña Alicia comenzó a crecer, sus institutrices descubrieron que lo que sus hermanos aprendían con facilidad a ella le costaba mucho más. No era por pereza, sino por una sordera congénita. Hizo de su debilidad una fortaleza. Aprendió a leer los labios y a hablar en inglés, alemán, francés y griego. Alicia creció y se enamoró de Andrés, un príncipe no salido de un cuento pero sí de Grecia. Se casaron, tuvieron cinco hijos. Pero luego de la guerra con Turquía, Andrés tuvo que exiliarse. El príncipe derrotado y la princesa partieron, o mejor dicho huyeron, en un barco inglés. El hijo más pequeño, de apenas 18 meses, no fue colocado en una cuna de oro sino en un cajón de naranjas. Ese niño crecería y se enamoraría de una princesa que sería reina de una de las naciones más poderosas del mundo. Ese niño renunciaría a su apellido y aceptaría caminar siempre tres pasos por detrás de la mujer que amaba. Ese niño se convertiría en Felipe de Edimburgo, el fiel compañero de la reina Isabel. Asistiría a 22.219 actos oficiales. Colaboraría con 780 organizaciones benéficas y al final de su vida solo agradecería haber tenido con su esposa lo que nunca tuvo con sus padres, una familia. Los príncipes exiliados se instalaron en Francia. Con títulos de nobleza pero despojados de su nacionalidad y sin cuentas bancarias, París no era una fiesta para ellos. Al poco tiempo, Alicia comenzó a mostrar signos de depresión. Cuando Alicia fue internada en un centro de salud mental, su marido no solo la abandonó, sino que siguió mostrándose con sus amantes y viviendo de la generosidad de sus parientes. Un tío asumió la responsabilidad de Felipe que con 10 años de edad fue enviado a Alemania a estudiar. Al cumplir los 12 años de edad, lo anotaron en la escuela Gordonstown en Escocia. La escuela tenía más de infierno que de centro educativo. La institución sostenía que los retos físicos forjaban el carácter, con prácticas que definían como espartanas y que el día de hoy se considerarían inhumanas, los alumnos eran obligados a vestir pantalón corto todo el año, mantener las ventanas abiertas aunque afuera nevara, correr por las mañanas antes de desayunar sin importar si llovía, nevaba o granizaba, para luego ducharse con agua helada. Además, no se permitían las visitas familiares. Al concluir sus estudios en Gordonstown, Felipe se unió a la Marina Real Británica. La Segunda Guerra Mundial se vislumbraba, pero todavía no comenzaba. En el verano de 1939, Jorge VI, monarca del Reino Unido, visitó con sus hijas la Universidad Naval. Isabel, la primogénita, tenía 13 años y la llamaban Lilibet. Un cadete de 19 años, con un metro ochenta y tres de altura y una elegancia natural, fue designado para entretener a la adolescente y a su hermana Margarita. Cuando Isabel lo vio, quedó deslumbrada. Pasaron el día juntos. Al despedirse, ella subió al yate real, llamado Victoria and Albert, y Felipe la siguió en un bote de remos mientras la futura reina usaba unos binoculares para no perderlo de vista. Isabel se mostró deslumbrada por el cadete, pero él no tanto. Quizá porque ese niño que nunca se sintió amado se había convertido en un hombre amable y cordial, pero que prefería esconder a mostrar, silenciar a expresar y sobre todo que confundía amor con vulnerabilidad. Pero, y a pesar de sus peros, comenzó a intercambiar cartas con esa adolescente que se estaba convirtiendo en mujer y sobre todo con esa princesa que sería reina. Entonces estalló la guerra. Aunque tenían la posibilidad de instalarse en Canadá, Isabel con su familia se quedó en su país. En 1940, en medio del conflicto, hablaron por la radio dando un mensaje de esperanza a sus compatriotas. Cinco años después, se capacitó como conductor y mecánica en el ejército. Mientras mostraba su compromiso con el país, su corazón seguía comprometido con Felipe, que servía en la marina. El amor se expresaba mediante largas y continuas cartas. También pudieron verse en distintas ocasiones en el castillo de Windsor. Muchos observaban el idilio con desconfianza. Pasó la guerra, Isabel creció y el amor se consolidó. Jorge VI aceptó a Felipe como novio de su primogénita a regañadientes. El candidato no tenía ni tierra ni fortunas, pero contaba con una cualidad única, el amor incondicional de Isabel. El 20 de noviembre de 1947, dos años después de terminada la guerra, Felipe se casaba con Isabel. El novio le regaló a su futura esposa un brazalete de diamantes diseñado por él y la promesa de dejar de fumar. Recibieron 10.000 telegramas de felicitaciones y 2.500 regalos de todo el mundo que iban desde una máquina de coser hasta un caballo de carreras, una cabaña de casa en Kenia, África, un televisor, un juego de café de oro, un abrigo de visón, cristales y vajillas poco comunes. Isabel llevó un vestido realizado por 25 costureras y 10 bordadoras. Para dar el ejemplo, pagó una parte con cupones de racionamiento. Felipe vistió su uniforme naval. A la boda asistieron 2.000 invitados que quedaron impresionados con la seguridad de la futura esposa de apenas 21 años. Fue la primera boda real transmitida a todo el planeta. Más de 200 millones de personas de todos los continentes escucharon la transmisión radial. Aunque los invitados eran cientos y los oyentes eran millones, Felipe se sentía acompañado pero solo. Su padre no estaba porque había muerto en brazos de una amante. Sus tres hermanas, casadas con alemanes sospechosos de simpatizar con el nazismo, no fueron invitadas. Solo estaba su madre, que le entregó una pulsera para que el hijo se la regalara a Isabel. Las secuelas de la guerra todavía eran palpables. Por austeridad, Isabel y Felipe pasaron la luna de miel en el Reino Unido. No pareció importarles, se amaban. Un año después de la boda, el matrimonio anunció la llegada de su primogénito, Carlos. En 1949, Felipe fue enviado a Malta. El matrimonio se instaló en Villa Guardamanca. Vivían felices. Sin embargo, Felipe de vez en cuando mostraba que detrás de sus ademanes de caballero había un hombre de temperamento complejo. ¿Es que todavía no es suficiente? Protesto molesto, cierta vez harto de posar para unos fotógrafos. Felipe, solo están haciendo su trabajo. Ahora que te casaste conmigo, tendrás que acostumbrarte. Felipe, cuenta la leyenda que le respondió su mujer. Pese al mal carácter de su marido, Isabel lo amaba, y él valoraba que ella por fin le daba lo que nunca había conocido, una familia. La relación parecía armoniosa, pero en 1952, Isabel tuvo que suceder a su padre. La que era princesa se transformó en reina y su marido en príncipe consorte. El problema es que Felipe descubrió que mientras su mujer reinaba, él no tenía mucho más trabajo que acompañarla como un marido ejemplar o también como un lindo adorno. Para casarse con ella, debió renunciar a su religión, que era la ortodoxa griega, y perdió el título de príncipe de Grecia, y a cambio le dieron el de duque de Edimburgo. Ya como príncipe consorte, preguntó si podía quedarse en la marina y le respondieron que no. Palabras más, palabras menos, le informaron que debía limitarse a acompañar a la monarca, calladito y modoso, y siempre caminando tres pasos por detrás de su esposa. No era por patriarcado, matriarcado, machismo ni feminismo, sino por algo mucho más anacrónico y rígido que eso, por protocolo. Si su autoestima estaba por los suelos, quedó definitivamente mellada cuando supo que tanto Carlos como Margarita llevarían el apellido de su madre, Windsor, pero no el suyo, Mountbatten. Esto provocó tal enojo que pronunció una frase que aunque no pasó a la historia, hizo historia. No soy más que una maldita ameba, soy el único hombre en el país al que no se le permite darle su nombre a sus hijos. Harto de su rol protocolar o de adorno de lujo, entre 1956 y 1957, Felipe decidió realizar un largo viaje sin su esposa. Los rumores comenzaron a proliferar. El príncipe viajaba solo, pero no tan solo. Según las crónicas de la época, tuvo algunas amantes como Daphne Dumourie, cuyo marido trabajaba en su oficina, con su amiga de la infancia, Elaine Cordé, madre de uno de sus ahijados, y Pat Kirkwood, una estrella de musical que poseía unas piernas consideradas la octava maravilla del mundo. Se dijo que estuvo con Sasa Gabor y hasta que mantuvo un idilio con Susan Barrantes, madre de Sarah Ferguson, quien años después sería su nuera. Fue entonces que Isabel comprobó que no solo era la reina de una de las naciones más poderosas, sino también era la esposa de uno de los hombres más frustrados del mundo. Por eso, cuando nacieron sus hijos Andrés y luego Eduardo, no hubo primer ministro ni protocolo que se impusiera. Llevaron el apellido de su padre y en primer lugar, además le concedió a su marido el título de príncipe del Reino Unido. A partir de esos gestos, Felipe pareció aceptar su destino. Visitó todos los continentes del mundo. Aunque nadie lo confirmó ni lo desmintió, dicen que Isabel siempre supo de las infidelidades de su marido, sin embargo las toleraba. Es que en público, Felipe cumplía con todo lo que se le exigía por cargo y rango. Incluso se arrodillaba ante su esposa si el protocolo lo exigía, todo con una sonrisa y sin perder su elegancia. Y sí, quizás Felipe no le era fiel a Isabel, pero le era fiel a la reina, de eso no había dudas. En su vida pública participó en 22.219 compromisos reales, tanto que solía decir de sí mismo que él era el descubridor de placas más experimentado del mundo. Entre tantas actividades, tuvo tiempo para cometer errores monumentales, como cuando preguntó, la van a meter en el horno, al ver a una anciana en silla de ruedas que se protegía del frío con un material parecido al aluminio. Durante un viaje a Kenia en 1984, al aceptar una estatuilla de manos de una mujer, le preguntó, ¿eres una mujer, no? Cierta vez, al hablar de las finanzas de la familia real británica, dijo, vamos a entrar en números rojos el año que viene, probablemente tendré que renunciar al polo. Otro de sus momentos fue en el año 2009. El presidente Barack Obama le contó que se había entrevistado con el entonces primer ministro Gordon Brown, el político David Cameron y Dmitry Medvedev, y el príncipe le preguntó a Obama, ¿es que puede distinguir a unos de otros? Si sus frases eran polémicas, mucho más complejo fue el vínculo que mantuvo con Carlos, su primogénito. Si bien le enseñó a disparar, cazar y nadar, también lo intimidaba con su enérgica personalidad. Cuando tenía 20 años, en una entrevista le preguntaron a Carlos si el príncipe Felipe en algún momento le había dicho de forma dura, siéntate y cállate, a lo que él respondió, sí, todo el tiempo. Felipe también era sarcástico con su hija Ana, pero ella, lejos de callarse, le respondía, mientras que Carlos se retraía. Carlos debía andar a caballo mientras que su hermana realizaba las proezas secuestres que hacían que Felipe viera en ella un espíritu similar al suyo, por su confianza y arrojo, y en su primogénito, un muchacho débil. Mientras Felipe brillaba en todos los deportes, su hijo no era diestro en ningún deporte. Intentando cambiar lo que consideraba debilidad, Felipe decidió que su primogénito necesitaba una educación espartana y ruda. Lo inscribió en Gordon's Town, así es, el mismo internado en el que había sido alumno. Cuando se lo anunciaron a Carlos, él sintió que era una sentencia en prisión. Aunque Felipe seguía siendo una persona muy poco amorosa, Carlos lo hidró a la traba. El joven príncipe adoptó sus gestos, forma de caminar y hasta arremangarse el brazo izquierdo. Poco a poco, el vínculo entre padre e hijo se hizo más que distante. Felipe admitió que podían pasar largas temporadas sin verse ni hablar. Carlos tampoco le perdonó que lo presionara para casarse con Diana Spencer, aún sabiendo que, según la opinión de su progenitor, se trataba de una joven presumida, poco inteligente y neurótica. Solo en los últimos años recompusieron su relación. Con sus otros hijos logró un mejor vínculo. A Ana la respetaba por intrépida, a Andrés lo quería por simpático y a Eduardo por ser el más pequeño. Sin embargo, luego de los escándalos por los divorcios de Carlos, Ana y Andrés dicen que dijo, y nosotros que queríamos haberles educado también. En 2017 Felipe decidió retirarse de la vida pública. Se dejó ver en algunos eventos familiares como el festejo de su aniversario de bodas número 70 el 17 de febrero de 2021. A pocos meses de cumplir 100 años, fue internado en el hospital privado Rey Eduardo VII en Londres como medida de precaución tras sentirse mal. Alguna vez le preguntaron sobre el secreto de su longevo matrimonio y respondió, la tolerancia es el ingrediente esencial. La reina tiene la cualidad de la tolerancia en abundancia. Si ella fue tolerante, hay que reconocerle a Felipe su capacidad de renunciar a todo protagonismo para acompañarla o simplemente para agradecerle que, aunque como reina no le dio trono ni reino, como esposa le dio amor y sobre todo una familia tan humana como real. Se despide tu amigo Tony Miskatónica y te deseo un buen día.